al parecer chui se quiere ir a la competencia de exatlón eeuu hola cómo estás yo soy roger antes que nada te invito a suscribirte para más vídeos pero bueno en esta ocasión queremos platicar de uno de los ex participantes de contendientes que me parece que es uno de los consentidos de los azules y nos referimos a chu y almada que en esta ocasión estuvo mencionando en diferentes ocasiones ya desde hace algunos meses que quiere participar o quiere probarse en exatlón méxico y es que exatlón méxico al parecer estará en busca de un refuerzo de un reemplazo de los integrantes de ese reality de exatlón méxico y chu y almada anteriormente había utilizado sus redes sociales para darse a conocer que él estaría interesado en participar ahora que recientemente en una entrevista en el canal de youtube de erasmo provenza pues él prácticamente lo estuvo confirmando que chui le gustaría probarse en el reality de exatlón méxico la pregunta es qué piensan los seguidores seguidores de chu y almada seguidores de contendientes a usted les estaría gustando ver a chu y almada en el reality de la competencia porque de alguna forma la competencia de exatlón estados unidos directa es exatlón méxico esto que veremos también en esta temporada con duelos internacionales ahora que de momento la producción me parece que no lo ha considerado no sé si es porque hay algunos temas algunos conflictos de intereses de que ya haya participado en exatlón eeuu pero al parecer chui almada si está muy interesado por lo que qué te parece si me dices en los comentarios qué opinarías tú tendrías problemas en que chui almada esté compitiendo en exatlón méxico y en caso de competir en exatlón méxico se puede presentar el caso de que represente a méxico en lugar de eeuu en un duelo internacional que a qué me refiero pues imagínate que méxico si considera chui almada y lo meta en el equipo de los azules de méxico y que más adelante se dé un duelo internacional de méxico contra eeuu se podría presentar un escenario donde veamos a chui almada en el equipo contrario de exatlón méxico contra exatlón eeuu dime en los comentarios qué opinarías te gustaría ver esto o no te gustaría ver esto estaré leyendo todas tus opiniones por cierto el día de hoy ya sabemos estaría jugando en el circuito de los contenedores de fuego prácticamente que es como el mismo circuito de contenedores pero prácticamente con fuego además de que estaremos viendo la lesión de unas de las rojas que me parece que podría ser nazi o ana de las nuevas descartamos totalmente la idea de que palafox estaría lesionando no hay información que mencione que palafox podría estar en riesgo lo que sí suponemos es que nazi y ana podrían estar en peligro de lesión adicional a la información que ya conocíamos anteriormente de que isaiah y jasmine llegan como refuerzos y que las mujeres azules al parecer van a ser pilares de las victorias próximamente de contenedientes pero bueno me despido cuídate mucho yo soy roger y qué te parece si en la comunidad de este vídeo te voy informando en caso que den el spoiler anticipadamente de quién gana el día de hoy te lo digo en la comunidad para más rápido qué te parece te gustaría pero bueno me despido cuídate mucho yo soy roger y nos vemos más adelante te mando un abrazo bye bye y y y y y Gracias por ver el video.